Lo mejor del día es al anochecer No habrá nada que temer, oh oh oh, de hecho sí Por apártate que hoy vamos a ensombrecer Si hay algo afuera pudiste escuchar Ahora tu corazón se empieza a agitar Lo peor que te imaginas puede pasar Mira, ¿quién está tu espalda? Sé que no nos esperaba Ahora vas a correr, correr, sé que lo vas a intentar Como un exilio total, tú nos vamos a rapear Ya basta de tanto drama Lo único que importa es que ahora sí es en mi sombra Oh 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 oh, da igual que te hayan dicho Oh 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 oh, pero no temas a la oscuridad Ahogando bajo la luna me podré hacer No habrá nada que temer, oh oh oh, de hecho sí Mejor apártate que el mundo en ti va a caer Mira, ¿quién está tu espalda? Sé que no nos esperaba Ahora vas a correr, correr, sé que lo vas a intentar Como un exilio total, tú nos vamos a rapear Ya basta de tanto drama Lo único que importa es que ahora sí es en mi sombra Oh 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 oh, da igual que te hayan dicho Oh 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 oh, pero no temas a la oscuridad Lo único que importa Oh 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 oh, es astrito en la sombra Oh 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 oh, lo único que importa Oh 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 oh, es distinto en la sombra Oh 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 oh, lo único que importa Oh 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 oh, lo encuentras en la sombra Oh 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 oh, lo único que importa Es que ahora sí es en mi sombra Ahora vas a correr, correr, sé que lo vas a intentar Como un exilio total, tú nos vamos a rapear Ya basta de tanto drama Lo único que importa es que ahora sí es en mi sombra Oh 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 oh, da igual que te hayan dicho Oh 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 oh, pero no temas a la oscuridad Oh 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 oh, pero no temas a la oscuridad Oh 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 oh, no temas a la oscuridad Oh 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 Gracias.